Si eres fotogénica, me te invito a mi pasarela, ay, 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 gata panidosa. Si eres fotogénica, me te invito a mi pasarela, ay, 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 gata panidosa. Te invito a mi pasarela, damisela, mola de la buena espera, bajo la luna llena, a la orilla de la playa, sin ropa, sin toalla. Módele, yo me haga pela, te quiero y espero, quiero, te quiero, se me rende, llego el perro callejero, al fin latinero. ¿Por qué esperas? Dale más vamos, yo te quiero, antes que caiga uno a cero. Si tú quieres, yo te doy lo que quieras, toda la noche entera, que te doy. Mami, dime que tú quieres, yo te doy lo que quieras, toda la noche entera, que te doy. Dime que tú quieres, yo te doy lo que quieras, toda la noche entera, que te doy. Mami, dime que tú quieres, yo te doy lo que quieras, toda la noche entera, que te doy. En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día, tú solita, ¿quién lo diría? En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día, yo aquí solo, mira que ironía. En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día, tú solita, ¿quién lo diría? Tengo mi cama vacía, ya se pasa noche y día, esperando que sea mía Si eres fotogénica, me invito a mi pasarela, ya, ya Cada pan y gozar, si lo tuyo es modelar, me invito a mi pasarela, ya, ya Cada pan y gozar, mil placeres voy a hacerte sentir, mil aventuras te haré yo vivir Tus fantasías me verás cumplir, si conmigo tú te atreves de mí Si tú quieres yo te doy lo que quieras pa' la noche entera que te de Mami dime que tú quieres yo te doy lo que quieras pa' la noche entera que te de Dime que tú quieres yo te doy lo que quieras pa' la noche entera que te de Mami dime que tú quieres yo te doy lo que quieras pa' la noche entera que te de En esa cama vacía, lluviendo de noche y de día, tú solita, ¿quién lo diría? En esa cama vacía, lluviendo de noche y de día, yo aquí solo, mirá que dormía En esa cama vacía, volviendo de noche y de día, y tú solita quien lo diría Tengo mi cama vacía, y así pasa noche y día, esperando que sea mía Si eres fotogénica, te invito a mi pasar el ay, ay, ay Cantando a mi lindosa, si lo tuyo es modelar Te invito a mi pasar el ay, 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 ay Cantando a mi lindosa